Pero primero que nada, en un orden de idea, felicitar a nuestro presidente Nicolás Maduro por ese tremendo acto de valentía de citar a un diálogo por la paz a nivel nacional. Nosotros como militantes de la revolución, como miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde aquí le enviamos a nuestro presidente que cuenta con todo el apoyo y nuestras felicitaciones de parte de esta estructura municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Rechazó los hechos violentos acaecidos el pasado miércoles 26 en el Vigía. No solamente vamos a hablar de los actos que se originaron en el enlace Robert Serra, en el elevado Robert Serra, no, vamos a hablar también de los actos que fue víctima nuestra alcaldía del municipio Alberto Adriani, porque nosotros repudiamos todo hecho violento, todo hecho vandálico, como lo que ocurrieron en la alcaldía del municipio Alberto Adriani. A pesar que es dirigida por personas de la oposición, nosotros estamos en contra de tal acción del vandalismo. Nosotros nos pronunciamos y hoy le enviamos y hacemos como única persona responsable al alcalde de este municipio, al economista Juan Peña. Ante la denuncia del alcalde contra dirigentes del PSU, Caciques se pregunta qué pasó con los culpables de los daños ocasionados en el elevado Robert Serra. ¿Dónde están los culpables que atentaron contra el pueblo del Vigía en el distribuidor Robert Serra? ¿Dónde están las denuncias de estos compañeros que se montaron encima de las gandolas, secuestraron cuatro gandolas, dañaron avisos de señalización de tránsito, quemaron cauchos, robaron motos del centro cultural, donde hoy estamos dando este arredo de prensa, y fueron quemadas, robaron vehículos, vacunaban a las personas para dejarlos pasar por el elevado, le quitaban altas sumas de dinero para poder transitar por dicho elevado. ¿Dónde está la denuncia de estos actos vandálicos que nosotros nos preguntamos? Porque todo fue originado a través de una marcha, la cual desvió su horizonte, donde usted la convocó, donde nosotros lo hacemos a usted único responsable, porque usted es el que originó y desvió la marcha hasta el distribuidor Robert Serra. Al cierre, cacique agotó que están prestos a la paz y por ello, este jueves desde las 8 de la mañana, tomarán el sector Iberia para recuperar las áreas afectadas con las acciones violentas. Para Noticias B, Adela Lozada.